Pues México está enviando un saludo. El gobierno deseó ayer el mayor de los éxitos al presidente boliviano, Evo Morales, quien fue elegido nuevamente para un cuarto periodo entre protestas y dudas de la oposición. Pero la administración mexicana felicitó a Morales, quien ganó en la primera vuelta de cerradas competencias. Pero falta, ¿no?, una segunda elección, porque creo que ya no va a ser, entonces... La hubiera tenido que autorizar él y pues desde luego que ya no la autorizó. No, pero habían marcado para diciembre, porque se supone que tienen que ganar con cierto... Ya ganó con un margen superior a 10 puntos, ya es el presidente, ya. Vamos a ver cómo le va con las protestas. Hoy hay un paro y van a seguir ese tipo de protestas, pero yo creo que ya no hay forma de echarle a perder el cuarto mandato. Solo presionándolo y que él renunciara, es la única manera. No, pero cómo va a renunciar. No, ya está cincho, decimos nosotros. Queda a ver cómo le va en su último mandato. Con los enemigos, ¿qué ahora se hizo? Y está Sudamérica, a todos, están las elecciones pendientes en Argentina, en Uruguay, el asunto de Ecuador, las protestas en Chile. No, no, no está Sudamérica hirviendo. La amenaza de recesión y luego Estados Unidos, que es remetiche. No, en Argentina está muy buena la cosa. Sí. Sí, pero ahí van a patear a Macri, salir, rodando las escaleras. Pero se quedan los... Pero llegan, regresan los Kirchner. Sí, sí, eso está bien. Como los reyes. Pero cómo va a estar bien, Mario, si tampoco salieron con la bandera en alto también. Ellos sacaron a Argentina de la peor crisis imaginable. Él. A él, sobre todo, aquel rinconcito, el corralito, todo eso, eran unos despojos. Y claro, les fue muy bien, a ella le fue un poco mal los últimos años, pero es claro que la diferencia es abismal entre los Kirchner y Macri. Sí, en ese sentido, sí, pero ella casi pisa el bote, casi estuvo, y ahora va a regresar con todo. Sí. Es que las vueltas que da el destino. Vamos a ver. Aquí, en este programa, hay una voz que le echa la culpa al Fondo Monetario Internacional. Que donde pisa, no vuelve a brotar la hierba. Es el monetario y también el Banco Mundial. ¿No será que somos muy apasionados los latinoamericanos y que nada nos gusta o que peleamos a rabiar contra otros que piensen diferente a nosotros? No, lo que pasa es que hay el agio internacional. Esas instituciones deberían prestar dinero a tasas preferenciales a países con grandes problemas y sacarlos de los mismos. No crearles problemas, crearles deuda, obligarlos a tomar medidas que los hunden más en la crisis. Exactamente. Pero no empieza el agio solito, ¿eh? Es como cuando el banco me ofrece tarjetas de crédito que cobra una locura. Yo voy y las agarro y entonces empiezo a vivir la vida loca. Argentina vivió muchos años la vida loca. Loca completamente. Se salía el dinero por las coladeras y se vivía como el primer mundo. Cuando no lo pudieron pagar, si gastas más de lo que ganas, en algún momento te llega el cobro y eso es lo que le está pasando a Argentina. Dicen, disfrute ahora y pague después. Algo similar a lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Cuando las crisis hipotecarias e inmobiliarias en general. Todo mundo, casonas y terrenos de todo hasta que empieza la crisis. Pero de por sí tenemos crisis eterna en Centroamérica. Crisis eterna. Ahí está la razón de las grandes caravanas. Sí, de migrantes. De todos los que quisieron dejar atrás la inseguridad, la miseria, la falta de trabajo, de oportunidades. Pero tú mencionabas hace un momento que si esto nada más era de por ser latinos que respondemos a ese tipo de medidas. El temperamento. Pero Grecia pasó hace no mucho tiempo por una situación similar, en donde también al pedir créditos, porque tenían una situación económica, más bien no había movimiento en la economía, también nos empiezan a condicionar de que les van a prestar, pero bajo determinadas condiciones en donde se iban a elevar muchísimo los impuestos y la gente empezó a protestar, a protestar y a protestar. Y es que Grecia es el país más pequeño que más volumen de turismo recibe y lana de turismo recibe. Llegan cruceros, llegan visitas, llegan de todo. Le llega casi tanto como Italia y es una población mínima. Entonces, en Grecia sí tienen suficiente para salir por sí mismos solamente con una poca de disciplina. Y ahora el monetario internacional está insistiendo en que México aplique impuestos, el IVA, a la canasta básica, a todos los productos que ahora no tienen, IVA, que se les agregue. Y detrás está, es una condición, el agio internacional de eso vive, de la deuda externa y de imponer condiciones. Si estudiamos el consenso de Washington, da pena cómo se tuvieron que culimpinar, sé lo que digo, México y las demás naciones, a obedecer el consenso de Washington, que era la verdadera austeridad, no la actual, en donde por lo pronto el monetario internacional ve que no vaya a haber ninguna clase de exceso en la aportación social. Nada a lo social y que haya más impuestos o no va a poder este país, el país de Enciernes, pagarle lo que le debe. Es una desgracia el agio internacional. Dos, que nacieron en el 44 del siglo anterior, el fondo y el Banco Mundial. A propósito del Banco Mundial, fue muy curioso, ustedes lo recordarán, el director gerente tuvo que quitarse los zapatos para entrar a una mezquita y traer a los calcetines rotos, ¿se acuerdan? Son los dueños del dinero, entonces lo que queda es preocuparse por quien te debe el dinero y tratar de que lo regrese. Ni hablar, como dices, les debemos para siempre y les vamos a seguir debiendo mucho tiempo y seguirán imponiendo las reglas mientras tengan el dinero y mientras les debamos. Ahora, el IVA a alimentos no va a ir, es una medida políticamente muy costosa. Y sin embargo, yo aquí les he dicho desde hace mucho tiempo que si este país quiere salir, necesita grabar alimentos y medicinas. Y no lo había dicho el... El fondo. El fondo, sino los economistas lo dicen. Hasta que no grabemos eso, este país no va a salir porque tenemos una gran economía informal. Se nos está yendo dinero, no solo en la corrupción, sino en las coladeras de gente que maneja mucho efectivo y que no reporta. Y solo los pequeños pagamos. ¿Por qué fue un propósito inicial de UNASUR? Todos los países del sur que se aliaron. ¿Cuál fue su propósito inicial? Salir del fondo. Salir del fondo internacional. Los Kitscher entre ellos. O más bien la señora Cristina. No son nada tontos los gringos y tienen todo el poder. Quitaron a los de UNASUR, pusieron a los suyos, entre ellos a Macri y a Duque y a Moreno. Todos ellos proclives al... ¿Por qué sonaron? Por favor. ¿Por qué sonaron? A Iberoamérica de una manera absoluta. ¿Qué es eso de salirse del fondo? Ahí está.